Yeah, 2-0-0-5, Sin Fin Rec A grandes rasgos, donde nada cambia, ¿qué será de ti? Imagina lo que tienes frente a ti No busques una solución en medio de un problema Al final siempre vence el sistema Estamos hartos de más y de más problemas Acabarás por derramar la última escena Estoy harto de letras sin sentido De seguir por el camino y seguir buscando un nuevo motivo ¿Y sigues vivo? Pregunto porque ya no lo pareces Cuentas las horas, los días y también los meses Crees que entre más y más crees que más creces Pero no tienes idea de lo que careces ¿O qué puedes tener si eres títere del ciervo? Contraigamos pensamientos Ya no aguantas más fantasmas de tus recuerdos Escribo lo que quiero porque soy perfecto En fin, estoy en tu puto pensamiento Y no escribo lo que quiero porque soy perfecto Acabarás por derramar todo esto Escribo lo que quiero porque soy perfecto No more drama, no more fama Solo quiero rama para todas las mañanas Buscar las palabras exactas que me definan Vómito, imaginación sin fin en un beat Solo no más drama, no más fama Solo quiero mucho rap para gritarte en tu cara La frase que no habías escuchado nunca Sin dejar la lealtad trunca Me sale perfecta y única Imagíname volando en total libertad En un cielo lleno de estrellas sin ley Ni de gravedad Y en verdad mi cuerpo tan pequeño Y mi alma tan grande Brillando con luz propia bajo la piel Mientras la hierba arde Me juzgan por la imagen Porque mis líneas se salen del margen Porque no voy de traje Y les traje de agrapa El mejor mensaje La mierda más fresca Que en vajilla de plata Trata de mi viaje Un homenaje a mis vivencias Que bajes de tu burbuja de confort Y veas allá afuera Somos la realidad No la realeza Soy mi rap Soy mis experiencias Y mis creencias Y no aguantas la presión Suelta el micrófono Y observa la acción Con pasión y sin compasión Creo adictos a mi adicción A mi imaginación Que te lleva a donde quieras A conocer las frías aceras O hasta afuera de esta esfera Fuera del sistema solar Fuera de la galaxia Fuera de las millones más que hay Y fuera de lo que hubiera Después de ahí Te llevo más allá Sin perder la esencia Y si hay otra muralla Brincaré y seguiré más allá Sin fin Con un grindes de golondrinas El grinder muele mis ideas No quiero hacer un punchline Con modas de nenas Mejor me las pucho de cena Olvido el tema Y me voy lejos de todo Una luz me guía Hace tiempo que toque el fondo No more drama No more fama Solo quiero rama Para todas las mañanas Buscar las palabras exactas Que me definan Vomito imaginación Sin fin en un beat Y llaman poesía No 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 más drama No no más fama Solo quiero mucho rap Pa' gritarte en tu cara La frase Que no habías escuchado Nunca sin dejar La lealtad trunca Me sale perfecta y única No more drama No more fama Solo quiero rama Para todas las mañanas Buscar las palabras Exactas que me definan Vomito imaginación Sin fin en un beat Y llaman poesía No 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 más drama No no más fama Solo quiero mucho rap Pa' gritarte en tu cara La frase Que no habías escuchado Nunca sin dejar La lealtad trunca Me sale perfecta y única La lealtad trunca Gracias por ver el video.